Para mis amigos de Nava, Mex Producciones, para mi gente bandita, hoy, homenaje a Santo Patrón, Santo Domingo, Gonzalo de Nava, donde está mi gente, más al menos, arriba los vasos, arriba los baritos, arriba, 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 uy, uy, mil Rosales de la Arte, siempre con expulsiones, buena vista internacional, arriba mi gente de Nava, donde está la gente de Nava, arriba las manos, y las manos arriba, así, así, siempre, arriba las manos, donde están los navinos, y han dicho que están a secas, donde va la gente de Nava, arriba los vasos, arriba, arriba los vasos, que pasa con la gente de Nava, porque acaso roben la gente de Nava, así toman, por cajas, ahí están, ahora, uy, uy, voz abuela, ah, sí, uy, y todos con la mano arriba, 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 las palmas, arriba, las palmas, que suene, que suene, así, así, oye, así, y gente de Nava, en Nava, ahora, y todos con la mano arriba, arriba, allá, donde está la familia México, donde está la familia México, donde está la familia México, la familia Sallero, oye a la familia Sallero, arriba las manos, así, para la familia México, ahora, roben la familia México, ahora, roben la familia México, ahora, roben la Juega escuché. Música 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 Y es por encima, a la manita chiquilla, es una compasión de nena, que es la viejo libre, es una compasión de nena, que es la viejo libre. Y es por encima, a la manita chiquilla, es una compasión de nena, que es la viejo libre, es una compasión de nena, que es la viejo libre. Y es por encima, a la manita chiquilla, es una compasión de nena, que es la viejo libre, es una compasión de nena, que es la viejo libre. Y es por encima, a la manita chiquilla, es una compasión de nena, que es la viejo libre. Así cosas, así bailan, que buena noche vas a pasar. ¿Cómo están los zorritos? ¿Dónde están las gentes de nada? ¿Roger médico? ¿Uy, uy, uy? Silla, ritmo, silla, 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 silla. Fuentecita, 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 fuentecita. Así bailan, así bailan, que buena noche vas a pasar. ¿Dónde están las gentes de nada? ¿Dónde están las gentes de nada? Yo,ution! La familia México. Miras a uno, miras a uno, como si todo se va a acabar. Así cosa, así bailan, que buena noche vas a pasar. Si bolita. Miras a uno, miras a uno, como si todo se va a acabar. Así cosa, así bailan, que buena noche vas a pasar. Me han dicho que la gente de Nava son sobrados Por favor, Rubio, no, yo no creo eso No creo eso, a ver ¿Dónde está la gente de Nava? Con la mano arriba y la pata que suene Así, ahora Para la orquesta, Liratina del amor Con la orquesta, Liratina del amor Una fotita, tú me brindaste, que de cariño yo la tomé Esa fotita tiene la culpa, ha estimado mi corazón Y me conquistan, tú me brindaste, con que cariño yo la tomé Esa fotita tiene la culpa, ha estimado mi corazón Buenas expresiones, siempre con la voz de oro Robert Pacheco, Liratina del amor ¿Dónde está la gente de Nava? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Una fotita, tú me brindaste, que de cariño yo la tomé Esa fotita tiene la culpa, ha estimado mi corazón Fuentecita, una fotita, una fotita, tú me brindaste, que de cariño yo la tomé Elma de Valentín Borollón, la familia Serna Oye Zuby Pacheco Zuby Pacheco Zuby Zuby Pacheco Con detención Con detención Buenas, Zuby Pacheco La coordinadora de la voz de oro, Robert Pacheco Así, así Uy, uy, uy Fosa buena Fosa seria Y llamadas arriba que suene ¿Dónde está mi gente de palas? ¡Ay, Dios mío! Para mis hermanos, la orquesta lira andina del amor ¡Mil Rosales! Poquita verde de la coca, un mito manol de cigarros A mi vida me hace, si esta chulita me quiere, si esta chiquita me quiere ¡Todos bailando, arriba, arriba! Poquita verde de la coca, un mito manol de cigarros A mi vida me hace, si esta chulita me quiere, si esta chiquita me quiere ¡Buena, Alberto Médico Suárez! ¡Buena, funcionarios! ¡Alberto Médico Suárez! ¡Mariela Sañero Ortega! ¡Otra de la familia Sañero! ¡Otra de la familia Ortega! ¡Uy! ¡Rober Médico! ¡Me han dicho que ya se fue! ¡Piófilo Médico! ¡Piófilo Médico Suárez! Poquita verde de la coca, un mito manol de cigarros ¡Adivíname la suerte, si esta chulita me quiere, si esta chulita me quiere ¡Piófilo Médico Suárez! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Me dicen que andas picando, sin amor no te interesa Yo como no digo nada, que tú me andas traicionando, que tú me andas engañando En tu puerta planté un amor, en tu ventana una rosa En tu alma, cuáles, cabellos, en tu ventana de amor En tu ventana de amor En tu puerta planté un amor, en tu ventana de amor En tu alma, cuáles, cabellos, en tu ventana de amor En tu ventana de amor Para Elidora Azañero Las solteritas policiadas ¿Dónde está? Elidora Arriba las balitas Elidora Azañero Chibolita ¡Uy, uy! Así ¡Toma, toma! Eso sí Chinito maravilloso, rey de la cruz ¡Jumpa, junta! ¡Una la gente nada! ¡Una manos arriba! ¡Lovacitos arriba, arriba! Y gente de hoyón ¡Una la gente de hoyón! No porque te vengo a ver, tanto ya se ha derrotado Hoy dejaré de venir, solita me buscarás No porque te vengo a ver, tanto ya se ha derrotado Hoy dejaré de venir, solita me buscarás ¡Fuera Galicia! 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 No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así que vamos a hacer No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así que vamos a hacer Zorro Erroncito Llegar a saber ¿Dónde está la juventud de Nava? Arriba la juventud de Nava Buena Persia, Boca Para Tiring Buena Tawantico Buena Manchi Tornu Tichu, Botija Tornu Oiga la juventud de Nava Arriba la Nava La familia Médico Y las chelas, arriba, arriba Robert Médico Arriba la juventud de Nava Médico Elma Valentín Nos vamos a Ollón La familia Serna Buena, Médico Médico Marquín Chava Buena, Médico Buena, Médico Tiling Acá Tiling Es Tiling Buena Tiling Salud, salud Como te tomas Marquín Buena, Médico Y el bordo Júquido Tichu Buena, Botija Buena, Médico Buena, Médico La juventud de Nava Oye Marquín A boca Vamos, bailando, bailando Ahí, ahí, ahí Sal, sal, sal Que yo te daré Zapatos y media Corro de café Ven, ven, ven Que te esperaré Con cuatro patadas Cúntate Buena, Médico Sal, sal, sal Que yo te daré Zapatos y media Corro de café Ven, ven, ven Que te esperaré Con cuatro patadas Cúntate Oye Mi gente de Ollón ¿Dónde la gente de Ollón? Ahí está mi gente de Ollón Salud, salud, salud Eso sí Vueltecita Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¿Y dónde están las solteritas? Arriba las solteritas Equipo Muriel Vamos, Ollón La gente de Ollón ¿Cómo se baila en Nava? Sal, sal, zapateaditos Desapateaditos Desapateaditos Eso sí Y ahora ¿Dónde la gente de Ollón? Cúntate ¡Suscríbete al canal!